Solo, sin tu amor, perdido entre el licor Lloro, tu traición, la promesa que hiciste viendo se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por enamorarte, por enamorarte, que tú no me quieres Por ilusinarme, por ilusinarme, que tú no me amas Oye Sebastián, vamos Eh, 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 eh Ya se viene, para las amigas loquitas Y la vengo a loca O no Beto Arriba, arriba Y ahora Y ahora